Buenos días, buenos días Buenos días, buenos días Buenos días ¿Cómo estamos? Por ahí, a ver quién, quién, quién A ver, Dios mío Los lagos sin suerte ¿Dónde andan? ¿Dónde andan los lagos sin suerte? Ya hoy aquí, en San Juan, en Guzmanalco Ya estamos, señores y señores Ya casi listo, estamos a un 90% ¿Qué dice mi Víctor? ¿Cómo estamos? Muy buenos días Texcoco, mi buen Shakira, saludos Mi buen Chavita Querétaro, presente Ya estás Pues ya estamos aquí Estamos a un 90% No le descuento, 90% de chamba Queridísimo, mi buen Gasper, Mercado Morelos, saludos Para la frutería Camacho, para mi buen Plear Con QTV Saludos, carnal Mi buen amigo Plear ¿Ya estás grabando? Báilelo Ahí es la pintita, ¿qué quieren que haga yo? Pues ya estamos aquí 90% ¿Qué dice mi buen Simpson? Simpson, Simpson Claro que sí, mi Gasper, ahorita nos vemos Para mi buen amigo Rubens Para los bajos de suerte, que son un poco malitos Realiza que se recupere pronto, mi carnal Bueno, adiós mi amigo Rodolfo Ortiz Saludos Ahí está el vecino Mania Ahí están los vecinos de San Diego Condor De este lado Ahí está Napo famoso De ese lado De ese lado está Fascinación De ese lado está Manhattan Ya está mi buen Simpson Pues déjate caer la greña En un rato más ya Vamos a hacer la prueba De audio A ver qué tal Felicen mi buen Jaimito Juárez Felicen mi Polín ¿Cómo estamos? Saludos También mi pariente Rumba Sánchez Saludos Para el Twitter Saludos a Turo Díaz Saludos carnal Hasta Izmiquito Hidalgo Pues aquí estamos Normal Normales Tengo que despolvar el Electro-Boys Ahí estamos Felicen mi buen Chasquira Saludos 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 Aquí está En la parte de atrás para que se vean como se vea Aquí está Que dice mi buen Chelo Saludos, ya saben Simplemente sonido fantasma con la neta Que dice mi buen Jovas Aquí ya estamos Aquí ya estamos Ya la parte de atrás Y vamos a echarle ganas porque ya queremos probar audio Que dice saludos De mi buen Satán hasta Zapor hasta allá Ya sabes, ya sabes que transmite, transmite mi buen Rubén Ahí está, dale Ahí estamos a la vez Y la neta me voy a apurar porque si no, no probamos Ya está mi Gasper Bueno Nos vemos al ratón Este es el Pomo Ahí vamos todavía Bueno, Isla Huaca Ya está viejo Satán de Isla Huaca ¿Qué tal es mi Zapa? Todo muy bien, este, pegan Ahorita que me acuerdo Gracias de rodar Zapa Que dice mi buen, este, Dragon Ball Agustín Mendoza Saludos compadre Que dice mi Fer Vasque Saludos Ahora sí nos pusieron, este, escolta al lado Mira ¿Saben qué? Ya está acabando mi, este... Mi pila Ya está, yo vas Saludos Pues aquí estamos, por supuesto Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí somos, fantasmas Nos vamos a echarle ganas para probar, va, no nos regresamos Más adelante Búscanos en Youtube, Facebook, Twitter y Blogger